Amor Quiero decirte que te amo Que desde el día en que tu te fuiste Mi vida se volvió triste Yo no se vivir sin ti Amor Quiero decirte que te amo Que desde el día en que tu te fuiste Mi vida se volvió triste Yo no se vivir sin ti Amor Quiero que sepas que te extraño Que me la paso en ti pensando Si tu me sigues amando Regresa junto a mi Vuelve amor Que desde el día te necesito Si en ti mi vida no es lo mismo No me haces falta Estoy muy triste Porque tu no estas aquí Vuelve amor Que me sigues queriendo Sin ti mi alma en este pedazo Mis ojos siguen llorando Porque tu no estas aquí Yo no se vivir sin ti Yo no se vivir sin ti Que me la paso en ti Que me la paso en ti pensando Si tu me sigues amando Ven regresa junto a mi Vuelve amor Vuelve amor Que desde el día te necesito Si en ti mi vida no es lo mismo No me haces falta Estoy muy triste Porque tu no estas aquí Vuelve amor Que me sigues queriendo Sin ti mi alma en este pedazo Mis ojos siguen llorando Porque tu no estas aquí Yo no se vivir sin ti Yo no se vivir sin ti Yo no se vivir sin ti Yo no se vivir sin ti